En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En primera plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que ponemos el foco sobre diversos aspectos de la actualidad. Esta semana lo hacemos con Venezuela, país que vive elecciones presidenciales este próximo domingo. Para ello, contamos con dos periodistas venezolanas que viven aquí en Francia. Andreina Flores, ex corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas. Bienvenida, Andreina. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Y contamos también con la periodista independiente y fotógrafa, Sarai Suárez. Bienvenida, Sarai. Gracias. Venezuela, elecciones en medio de una gran crisis social y económica. Hoy, el análisis en primera plana. Bueno, pues Venezuela celebra este domingo elecciones presidenciales, unas elecciones muy cuestionadas por la comunidad internacional y por buena parte de la oposición, que las consideran fraudulentas. Mientras, el presidente Nicolás Maduro, esta misma semana, en entrevista exclusiva, precisamente aquí, en France 24, denuncia nuevamente la injerencia extranjera y dice que llamar por la abstención está prohibido. Y la oposición, mientras tanto, se debate en si ir a las urnas o no ir, quemar el último cartucho para sacar a Maduro del poder o no hacerlo para poner de relieve ese fraude electoral. Vamos a ver cómo lo está viendo la prensa venezolana. Por ejemplo, el diario Los Andes, 20 de mayo, última oportunidad electoral en referencia a si el nivel de la abstención podría calibrar o no la victoria de Nicolás Maduro en esta cita electoral. El diario La Verdad tiene una portada económica tras la toma de control por parte del gobierno de Maduro de la filial de la empresa de alimentos estadounidense Kellogg, después de que anunciara el cese de su actividad por el deterioro económico que vive el país. Y el diario La Hora muestra muy bien esa dicotomía venezuela, dividido en votar o no el próximo domingo. Una dicotomía que sobre todo va a vivir la oposición, Andreina, porque las elecciones del domingo, más allá sobre votar por Maduro o votar por la oposición, es si la oposición debe ir o no a votar. Esa encrucijada que va a vivir este domingo la oposición. Sí, efectivamente. La oposición está arrinconada porque no está representada justamente entre los candidatos. Recordemos que la mesa de la Unidad Democrática, que es esta coalición de partidos de oposición, fue declarada ilegal para presentarse, para presentar una candidatura para este domingo, para la elección presidencial. Además, los candidatos que son más fuertes dentro de la oposición están o inhabilitados o en prisión. Es el caso de Enrique Capriles, quien fue candidato dos veces contra Chávez y contra Maduro, y el caso de Leopoldo López, que está bajo arresto domiciliario. Entonces, no hay realmente un representante de la oposición como tal. Hay otros candidatos que van a ir contra Maduro, pero no son realmente los representantes de esta coalición opositora. Así las cosas, Saray. No sé si la abstención sería el principal rival para Maduro el próximo domingo. ¿Y a partir de qué nivel de participación podría legitimar el gobierno de Caracas todo el proceso? Yo no pienso que haya verdaderamente un rival para el presidente Maduro. Esta es una elección que ya él ganó. Incluso no hemos llegado al 20 de mayo y ya él ganó. Ganó por diferentes razones. La primera es efectivamente que ha logrado neutralizar y desmontar a la oposición a través del hecho de ilegitimar a los candidatos, de algunos candidatos como el alcalde de Leesma, también que se encuentra en el exilio, quien también habría sido un potencial candidato para enfrentarle en estos comicios. Y así que de modo tal que ya es una elección que él ha ganado porque ha logrado obtener lo que más le interesaba, que era dividir definitivamente la opinión pública opositora del país y además terminar de neutralizar a la oposición a través del hecho de obtener un candidato de la oposición, que es Henry Falcón, quien será la persona que le permita validar de cierta manera esta mascarada democrática. Yo no hablo de elección el domingo. Para mí se trata más de un proceso de votación donde los venezolanos no van a elegir absolutamente nada. Esto es simplemente un acto simbólico, como ocurre en Cuba, con unas falsas elecciones o un proceso de votación donde la gente va, ejerce un voto, pero no está eligiendo absolutamente nada. Pues como periodistas hemos tenido la suerte en France 24 de tener precisamente esta semana la entrevista más buscada, la entrevista exclusiva con Nicolás Maduro, que ha podido hacer mi compañero Marc Perelman de France 24. En ellas se ha defendido el presidente venezolano contra las posibles sanciones internacionales que pueda acarrear el proceso. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Primero, son amenazas inaceptables para ningún país soberano del mundo. Son amenazas inaceptables. Nadie debe meterse en los asuntos internos de otros países. Venezuela es un país con un expediente democrático intachable, impecable. Venezuela es un país soberano. Tenemos nuestro sistema político. En Venezuela va a haber elecciones. El pueblo va a salir a votar. Va a haber más alta participación electoral que en Francia, que en Estados Unidos. Si hay más sanciones de la Unión Europea, ¿qué va a hacer, por ejemplo, usted? ¿Podría haber sanciones contra nosotros? ¿Seguir trabajando, seguir viviendo? No, pero se pueden... A mí no me importan las sanciones de ellos. ¿No? Porque esa élite que gobierna Europa tiene en la cabeza el complejo de superioridad colonialista con nosotros. No me importa, pero no me importa para nada la opinión de la élite europea sobre el proceso político venezolano. Andreina, ¿es cierto que el presidente venezolano no teme estas sanciones? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Estados Unidos, después de la cita electoral? ¿Apretar aún más las tuercas a través de sanciones económicas a familiares de funcionarios que ya figuran en la lista negra? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene una influencia importante en la política venezolana. Primero, Estados Unidos es el mejor cliente del petróleo venezolano. Entonces, ya por ahí tiene una tuerca bastante grande que apretar. El día que Estados Unidos decida o reducir la compra de petróleo venezolano o simplemente dejar de comprar el petróleo venezolano, ahí sí es verdad que las tuercas se van a apretar. Ahora, las sanciones que se han aplicado contra funcionarios venezolanos, sí es verdad que, bueno, digamos que representan un bloqueo, no quiero utilizar la palabra bloqueo porque nos vamos a Cuba, pero sí es una forma de hacer presión, sobre todo las sanciones o esa política de Estados Unidos de no permitir las transacciones en petro o de no permitir justamente la tenencia de bonos, por ejemplo, de Venezuela, porque eso va ahorcando económicamente el gobierno de Maduro y en algún momento eso puede explotar. De igual manera, esas sanciones también han sido una estrategia dirigida de forma personal a funcionarios de la élite chavista. Entonces, allí se está tocando a los familiares directos, a los hijos de muchos de estos ministros y de aquellos que componen la élite chavista que se encuentran viviendo en Estados Unidos, que tienen bienes, que tienen inmuebles, que tienen carros de lujo, cuentas multimillonarias. Y esto es algo que el gobierno ha tratado de manipular para hacer entender a la opinión pública venezolana, sobre todo a aquellos que aún creen o que de alguna manera están comprometidos con el proceso, que se trata de una sanción contra Venezuela directamente, cuando en realidad muchas de estas sanciones son sanciones personales contra estos individuos directamente ligados al gobierno. En la entrevista de France 24, Nicolás Maduro llega a reconocer problemas económicos, pero enseguida apuesta por endosárselos a actores externos, digamos un discurso básico como suele hacer Maduro. Es decir, siempre está Colombia, Estados Unidos detrás de esos problemas económicos. ¿Hasta qué punto las bases del chavismo siguen comprando este tipo de discurso? Yo creo que lo siguen comprando de alguna manera. Sigue habiendo seguidores fieles al chavismo, que siguen creyendo que la culpa de la crisis económica en Venezuela viene por parte de una guerra económica de Estados Unidos, de una guerra económica de los empresarios privados, y que el gobierno simplemente es una víctima de esa guerra económica. Sin embargo, hay que hablar también del chavismo arrepentido, Carlos, porque si bien es cierto que cuando el presidente Chávez estaba vivo, había una enorme avalancha de amor por él, pues con Nicolás Maduro no es igual, y justamente por esta crisis la gente ha empezado a darse cuenta de que, oye, el gobierno debe tener algo de responsabilidad en el hecho de que yo no tenga que comer hoy. Entonces sí está, digamos, habiendo una conexión entre la responsabilidad del gobierno y la crisis cotidiana del venezolano. Precisamente un disidente chavista, Henry Falcón, sería, en teoría, parece el principal rival de Maduro, Saray, el próximo domingo. Vamos a situar quién es Henry Falcón, el siguiente estaría otro outsider, Javier Bertucci, un empresario evangélico. ¿Alguno cuenta con alguna posibilidad real? Yo no creo que tengan una posibilidad real. En el caso de Henry Falcón, Andreina seguramente lo conoce muy bien porque fue gobernador de su región, pero es una persona que en el 2010 se retiró del chavismo y que fue jefe de campaña de Enrique Capriles. Es alguien que de alguna manera estaba como un personaje satélite alrededor de Enrique Capriles, quien era el gran líder opositor en ese momento, y que nunca ha realmente tenido la fuerza y el músculo para poder realmente presentarse como candidato. Es en este momento como una suerte de hombrecillo de paja que ha aterrizado acá por circunstancias que le convienen evidentemente a él en su búsqueda de poder, pero yo no creo que él tenga una oportunidad real. Y el pastor evangélico Bertucci, pues es también alguien que ha sido un personaje que emerge, una suerte de outsider que parece un storytelling, que ha sido inventado y sacado un poco de un sombrero, pero que además tiene un expediente bastante negro porque fue acusado, según los Panama Papers, de algunos negocios turbios con empresas, etc. De modo tal que no son personas que realmente puedan tener legitimidad de cara a la oposición. Y llegados a este punto, con la oposición dividida, conviene plantearse, Andreina, si la propia oposición ha hecho la suficiente autocrítica durante estos años de sus propios errores. Yo recuerdo que la Mesa de la Unidad Democrática reconoció en un comunicado hace unos meses no haber estado al lado de los que más sufren en un país con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. ¿Por qué cuesta tanto articular una iniciativa potente frente a Maduro? Bueno, yo pienso que la oposición ha estado muy dividida en los últimos años, ciertamente, y ellos lo reconocen. Y además, yo pienso que ha faltado firmeza en el planteamiento de un plan de gobierno alternativo. Es decir, bueno, nosotros no vamos a votar, estamos contra Maduro, y cuando se les pregunta, perfecto, pero ¿qué planteas aparte de eso como respuesta? Entonces no hay realmente una respuesta clara, firme. Se habla, por ejemplo, de la liberación del control de cambio, se habla del impulso de la empresa privada, pero quizás son ideas muy a la ligera o muy por encimita, digamos, y no hay un verdadero plan de gobierno que convenza a la gente, sobre todo a aquellos que estaban enamorados del chavismo, que ahora están decepcionados del chavismo, pero que no encuentran en la oposición un plan de gobierno, una salida, una respuesta a sus necesidades cotidianas. Saray, le he trazado la misma pregunta. ¿Ha faltado autocrítica en la oposición? Ha faltado autocrítica, pero también hay que recordar que es una oposición conformada por personas que han vivido siempre en democracia. Entonces, despertarse de un día para otro y decir, bueno, hay que hacerle frente a una dictadura, ¿cómo hacemos frente a una dictadura? ¿Cuáles son las estrategias que se requieren? No es cosa fácil. La oposición no ha tenido efectivamente la fuerza, la unidad de discurso, las buenas estrategias de comunicación han faltado de forma súper evidente. Y, sin embargo, ha sido un proceso en el cual ellos han hecho grandes esfuerzos por mantener una cierta coherencia. Lilian Tintori lo decía en un foro de derechos humanos en Ginebra hace unos meses atrás. El gobierno ha vendido la idea de que estamos completamente divididos, que estamos completamente desmovilizados y desestructurados, cuando en realidad la unidad se mantiene en el hecho de llamar a la abstención en la votación del 20 de mayo. Pero, sin embargo, sí, yo estoy de acuerdo en que ha faltado un trabajo mucho más serio y mucho más sólido en cuanto a la oposición que ha tenido que tomar la oposición venezolana. Vamos a hacer una pausa en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en primera plana. ¡Gracias! ¡Gracias!